Qué fuerte, chicos y chicas, Blas Cantó ha desvelado el lado oculto de Aurin, porque siempre les habíamos visto a los 5 llevarse muy bien, siempre les habíamos visto de risas, pero Blas Cantó en la resistencia ha destapado una parte que desconocíamos del grupo. Fijaros en este titular, uno me pegó y me deben dinero, yo estoy flipando con esta confesión de Aurin, vamos por partes, vamos a la de que uno de los componentes de Aurin le pegó. Blas Cantó ha explicado que cuando comenzaron con los primeros ensayos, el segundo día, uno de ellos le pegó en el brazo, dice que fue un golpe, golpe, porque de hecho dice que se le quedó dormido durante toda una semana, y que incluso a él le dio un arrebato de decir, me quiero ir de aquí, me ha pegado, etcétera, claro, cuando ha tenido que explicar el motivo por el que le pegó este componente de Aurin, aún ha sonado todo más surrealista, porque al parecer fue por una guerra de, yo quiero cantar esto, yo no quiero cantar aquello, tú tienes más protagonismo, yo quiero tener más, tú no, no sé qué, o sea, ese tipo de guerras que es normal que se formen en una boy band, porque al final hay 5 personas que están deseando triunfar. Claro que nunca esa discusión debería acabar con un golpetazo, pero al parecer sí, tal y como ha relatado Blas Cantó, esa discusión acabó con uno de los componentes que no ha querido desvelar el nombre, pegándole un golpe en el brazo, luego Blas ha dicho que, bueno, pues que no quiere destapar el nombre de esta persona, porque luego al final descubrió que era un cachito de pan y que era muy buena gente, y que simplemente en ese momento perdió los nervios, pero ¿a quién se referirá? O sea, vamos a ver, hay 4 componentes, Álvaro, Dani, David, Carlos, Dios mío, el salseo está servido, ¿vosotros quién creéis que fue? Por otro lado, ha destapado que le deben dinero, Blas Cantó ha dicho que al principio él era el que tenía más ahorros, que de hecho tenía 3.000 euros ahorrados y que era muy generoso dejando dinero, pero que claro, que luego va pasando el tiempo y nunca vio que nadie se lo devolviese, pero de todas maneras este comentario ha sido un poco en plan de coñas. Lo otro no ha sido tan de coñas, porque además lo ha contado muy serio, yo flipo por el tono en el que Blas lo ha contado, porque dicho, hostia, esto es verdad, qué fuerte, qué fuerte, pero bueno, le ha explicado que eran como una familia, que estuvieron 7 años juntos, que ha habido de todo, que ha habido momentos polémicos, que ha habido momentos en los que se lo han pasado muy bien, que se han querido mucho y él guarda un gran recuerdo de la banda, así que nos quedaremos con eso. Chicos y chicas, ¿vosotros quién creéis que fue el que pegó a Blas Canto? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.